Oye, esta canción es para ti Provincianita, como quisiera que me escucharas esta canción Tan linda que eres, como una rosa que ha florecido en bello jardín Provincianita, como quisiera que me escucharas esta canción Tan linda que eres, como una rosa que ha florecido en bello jardín Ya no quiero verte triste, nunca jamás Por eso te canto hoy, tu canción Quiero ver esa sonrisa tan inocente y angélica Verte siempre muy feliz, ay amor Verte siempre sonreír, corazón Venme de cierta alegría, no más de verte feliz, feliz Yo quisiera para ti, provincianita, esta canción Yo quisiera para ti, provincianita, todo lo mejor Yo quisiera para ti, provincianita, un gran amor Hoy quisiera para ti, provincianita, tu corazón Te gusta lo que te estoy cantando Es para ti Yo quisiera para ti, provincianita, esta canción Yo quisiera para ti, provincianita, todo lo mejor Yo quisiera para ti, provincianita, un gran amor Hoy quisiera para mí, provincianita, tu corazón